Siempre me gusto mirar como van y vienen las olas del mar Siempre me gusto mirar como van y vienen las olas del mar Cómo llegan a la orilla a pesar la arena y después se van Cómo llegan a la orilla a pesar la arena y después se van ¡Es de tu cumbia, Frankie! ¡Túmbalo! Las palmeras en la orilla hacen lo posible por disimular Las palmeras en la orilla hacen lo posible por disimular El amor apasionado que siempre han vivido la playa y el mar El amor apasionado que siempre han vivido la playa y el mar Así quisiera yo que me amaras tú cariñito mío Disfrutar del amor por toda la vida nada más contigo Así quisiera yo que me amaras tú cariñito mío Disfrutar del amor por toda la vida nada más contigo ¡Suscríbete al video! Así quisiera yo que me amaras tú, cariñito mío Disfrutar del amor por toda la vida, nada más contigo Así quisiera yo que me amaras tú, cariñito mío Disfrutar del amor por toda la vida, nada más contigo Así quisiera yo que me amaras tú, cariñito mío Disfrutar del amor por toda la vida, nada más contigo Así quisiera yo que me amaras tú, cariñito mío Disfrutar del amor por toda la vida, nada más contigo ¡Ay, qué cos! ¡Qué bárbaro, burro!